La Guardia Civil detuvo a 103 personas por la manipulación del kilometraje de vehículos de segunda mano. La operación se inició en Zaragoza cuando un particular comunicó a la Guardia Civil la compra de un vehículo con los kilómetros reales rebajados. Los agentes inspeccionaron el taller de venta de ese vehículo y detectaron que otros siete vehículos fueron vendidos con la manipulación de los datos del kilometraje, además de tres vehículos expuestos en ese momento para la venta. Tras un estudio de la documentación incautada, la Guardia Civil detectó gran cantidad de establecimientos dedicados a esta estafa y determinó que 1.094 vehículos fueron manipulados y vendidos a propietarios que no se percataron del engaño. Se estimó que manipularon 165 millones de kilómetros, lo que supone una estafa cercana a los 4 millones de euros.